fíjense que analizar al presidente de la república lópez obrador y a su gobierno es una tarea más o menos sencilla porque el primer mandatario es diáfano es abierto en su forma de actuar con él el margen de sorpresa la verdad es que es muy pequeño esto viene a cuento por lo ocurrido recientemente en la elección del estado de méxico que sin lugar a dudas es un gran triunfo para morena y el movimiento que encabeza el político originario de tabasco pero en este sentido a lo que me quiero referir es que lópez obrador ya nos está marcando cuál es la ruta para el 2024 y es que va a recurrir a todo lo que tenga a la mano incluso a las acciones más burdas e ilegales para conservar el poder y heredárselo a alguno de sus probables herederos a ver qué es lo que hizo y qué es lo que va a hacer el presidente para la elección del próximo año es una le va a aventar la unidad de inteligencia financiera o a la fgr a quien se le ponga en el camino desde su púlpito presidencial va a lanzar anatemas en contra de aquellos que se opongan a sus designios va a utilizar a los medios del estado para hacer propaganda a favor de su partido se va a asaltar cualquier norma electoral y no va a tener recato en acusar al ine en atacarlo en disminuirlo hasta presupuestalmente e incluso incendiar a la corte si es que ello fuera necesario pero no sólo eso también va a lanzar a su lúmpenes en contra de aquellos instituciones o personajes que considere que son un estorbo y esto será a través de las redes sociales manejadas por jesús ramírez goebbels o aventándolas directamente desde la impunidad como está ocurriendo en el caso de la suprema corte de justicia de la nación así que a todo esto se va a tener que enfrentar la oposición va a ser una competencia dispareja sucia exactamente como aquellas que criticaba andrés manuel lópez obrador y si el resultado no le favorece a él y a su monigote o monigota va a alegar fraude electoral y de la mano de las fuerzas armadas o incluso hay que decirlo hasta del narcotráfico va a impedir la llegada de un gobierno elegido democráticamente yo soy alberto rocha no dejes de compartirlo y recuerda que siempre siempre habrá esperanza muchas gracias